Rumbo a España porque allá conectaremos con Luis Daniel Núñez, periodista dominicano, corresponsal del Rumbo de la Mañana en Europa. Buenos días, buenos días Luis Daniel. Buenos días Domingo a Fafa, a Francis y al doctor que lo veo también por ahí. Dime Luis Daniel, ¿cómo está Europa? ¿Cómo está España? ¿Cómo van los acontecimientos? ¿Cómo vamos avanzando en los diferentes temas de la vida nacional por allá? Caramba, caramba. Bueno, pues por aquí seguimos con esta crisis que nos está golpeando a todos. Y quería empezar señalando algo de lo que decía Domingo, del descontrol y demás, del toque de queda, que también Francis tú lo mencionabas, pues aquí por igual en estos días se han dado protestas en diferentes puntos de España contra el toque de queda y contra otras medidas que se han tomado como el cierre de bares, de restaurantes, que hay muchas personas que están perdiendo sus empleos, que han visto descender sus ingresos y es una situación preocupante la parte económica que viene con toda esta pandemia. Luis, ¿cuáles son las últimas medidas, digamos, diferenciadoras, fuera de la convencional, del confinamiento y el toque de queda, que pudieran marcar matices en el abordaje de esta nueva ola de contagio? No hay mucho más. Eso y las restricciones perimetrales, como por ejemplo aquí en la Comunidad de Madrid que ya lo comentábamos la semana pasada, que por zonas que tú no puedes pasar de determinadas zonas sin una justificación que te permita hacer eso, por trabajo, por estudio, por salud, sobre todo, es lo que se hace. Salvo eso, lo mismo, mascarillas, distanciamiento físico con las personas. Es lo que se está haciendo en este momento, lo que se sigue haciendo hasta que llega una vacuna y que ya hay informaciones de eso, de que se está esperando como agua de mayo, principalmente la vacuna de AstraZeneca, con la cual el gobierno español se plantea ya comprar millones de vacunas y para el término del estado de alarma, como hablábamos, que culmina en mayo, se espera que para esa fecha, si todo va bien con la vacuna, inicie la campaña de vacunación para unos 47 millones de españoles, que es la cantidad de la población. Y estamos esperando eso y también, pues, ya para diciembre se espera una primera compra, si todo sale bien con la vacuna, que ya va a su fase final. En otro orden, Luis Daniel, ¿se producen confrontaciones físicas, o sea, de ciudadanos que golpean policías allá? Mira, no tanto que golpean policías, pero sí los disturbios, como decía, se han dado disturbios en varias zonas. Se ha quemado mobiliario urbano, en los contenedores de basura, en los afacones, se han quemado, se ha quemado basura. Se ha dado ese tipo de manifestaciones que los cuerpos y seguridad del estado han tenido que intervenir, no solo en un punto de España, o sea, te estoy hablando en varios puntos, en Cataluña, se ha dado, se ha dado en Cantabria, se ha dado en Sevilla, en Burgos, y hubo una reunión entre el Ministerio del Interior y los organismos de seguridad del estado para enfrentar este tipo de situaciones y las que prevén que se sigan dando, porque es que es difícil lo que hablaba, lo que ustedes comentaban con el tema económico. ¿Y la escuela y la universidad? Dime, ¿cómo está ahora mismo? Mire, doctor, la educación primaria sigue. Los niñitos pequeñitos, yo que tengo que llevar varios, pues lo que decían, se les toma la temperatura, se ve que, pues que no tengan fiebre. Pero presencial, una parte. Es presencial, doctor, para la primaria. ¿Toda la escuela? Sí, señor. Para los pequeñitos, sí. ¿Toda la primaria es presencial? Hasta, sí, me parece que toda la primaria y la secundaria sí es ya virtual. ¿Y cuántos alumnos más o menos por aula, Luis Daniel, tú que llevas a tus pequeños? Mira, en el caso de los niños, lo que han hecho es lo que llaman grupos burbuja, que separan a los niños por clases pequeñitas y, por ejemplo, a la hora del recredo, a la hora del comedor, los que se quedan al comedor, siempre están con su grupo y no se pueden juntar con otros. ¡Oh! Pero las medidas que se van a tomar ahora de cuatro meses van a afectar a la escuela, afecta a la escuela. Sigue todo, sigue todo normal, doctor. Sigue todo normal en esta nueva normalidad de que los niños sigan así, y los pequeñitos y los padres estamos lidiando con eso. Si hay un caso positivo, se aísla esa clase, que es lo que se ha dado en otras zonas. Que hay, se han, estamos hablando de cientos de clases que se han aislado en sentido general. Y estamos pendientes de eso, los padres, cada día, de que si te aíslan la clase de tu hijo o la clase del niño de al lado. Y es una cosa con la que estamos conviviendo cada día. Pero por tu experiencia, ¿por qué es el miedo que hay de que tan pronto empecemos a llevar a los niños presencial, como ellos no tienen necesariamente el cuidado con la mascarilla, con las manitas? ¿Se han incrementado los casos a niveles escolares o no es nada alarmante? Mira, hay una comunidad, lo estaba leyendo, me parece que fue el lunes o el martes, donde sí se ha dado un aumento de casos con los niños, con las escuelas, pero hasta ahora no es preocupante en atención a la cantidad de la población infantil para determinar el cierre. Aunque sí una institución médica comentaba que era muy difícil tú tener a los profesores ahí, no solo de educadores, sino también de guardianes de la salud de los niños, de ponte la mascarilla, de lávate las manos, de tomarle la temperatura, de no te juntes con otros. Pero es algo que, como mencionaban ustedes, que ya uno lo va asumiendo y que los niños lo van asumiendo. Si nosotros salimos y a mí se me olvida la mascarilla, uno de mis hijos me dice, papi, se me quedó la mascarilla. Y es algo que ellos ya lo... ¿Ya construyó el hábito? Sí, sí, lo tienen, lo tienen. Y los pequeñitos te dicen, papi, mascarilla, que a partir de, déjame ver, de cinco años para abajo, no es obligatorio que los niños usen mascarilla. Mira, sí, porque aquí se está haciendo otra cosa. Mira, finalmente por mi parte. Hay que decir que Javier tiene una escuelita en su casa. Pero ya... Sí, aquí... Oye, oye. Tenemos una, tenemos una. Ciencia, Domingo. Finalmente por mi parte, Luis Daniel. Aquí se ha dado un fenómeno curioso y es que algunas damas enfrentan físicamente al policía, lo agreden, lo desafían y entonces firman el hecho, en algunos casos, para lanzarlo morbosamente a las redes y convertirse en celebrity, aunque sea por unas horas. Allá se está dando eso. Influencers. No, porque influencer ya es otra cosa. Ahí va. El celebrity, el influencer ya es quien controla o quien influye en mucha gente después, pero es celebrity, es la primera parte que genere la atracción de la gente. Me refiero a esa parte. Sí, sí, te entiendo. No, eso de, como diría el doctor, de dale like, dale like. Sí. Dale like, eso, eso no. Mira, sí pasó, hace una semana... Me ganaron y me hicieron una producción discográfica. Yo lo vi, yo lo vi. Hasta yo le di like. Siga cuqueando, pero mire, con eso, hace unas semanas hubo un incidente, precisamente con un dominicano, en una zona aquí donde hay una población muy, muy grande de compatriotas dominicanos, que tuvo un inconveniente con la policía, precisamente por eso, que no tenía mascarilla. Bueno, no recuerdo bien, pero lo grabaron y lo subieron. Y más que buscar like, que buscar aprobación, era la denuncia. O sea, no, sí, sí, o sea, tú aquí no puedes inventar con eso de... Aquí a revés. De provocar... No, 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 no. Aquí a revés. No, 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 incluso tú ves a la policía, se ve diferente. Se ve diferente como alguien que te ayuda en ese sentido. Gracias, Luis Daniel, por este conversatorio. Gracias. Gracias, Luis Daniel.